¿Qué es la diálisis? ¿Alguna inquietud con relación al tema de sus laboratorios? Pues llámenos al 809-682-9850. Usted tiene algún comentario que hacer, tiene alguna duda respecto de su hemograma, de su prueba de urea de creatinina, su examen de orina. El 809-682-9850 es la línea de contacto local y el 833-380-0062. Doctora, ¿el paciente que cayó en diálisis ya está ahí para toda la vida o pudiera ser temporal, pudiera ser nada más un largo plazo, esto se pudiera revertir y no necesitar más diálisis? Sí, sí, excelente pregunta. No necesariamente porque te dialicen te tienes que quedar ahí. Hay situaciones y esa es la gracia del especialista. Sacar al paciente y evitar que llegue. Esa es la gracia. Entonces, ¿en qué momento podemos ver que un paciente se puede revertir en una insuficiencia renal aguda que necesite diálisis? Y en estos pacientes hay un tipo de diálisis que es la hemofiltración, que se utiliza la CRRT, la terapia de reemplazo renal continuo, donde tenemos, gracias a Dios, una empresa que está realizando esas diálisis aquí en el país. ¿Ah, sí? Sí, tenemos esa empresa. ¿Reemplazo? Terapia de reemplazo renal continuo. O sea, que le van reemplazando el líquido. El líquido, no. Se utiliza un líquido especial que no es a través del sistema de agua, sino ese líquido ya está elaborado y eso se hace a través de una membrana de poros más anchos. Por eso, la velocidad de la sangre no puede ser muy alta, porque la bomba tiene que estar por encima de 300 hasta 450 y hasta 500 a veces. Entonces, esta diálisis de reemplazo renal continuo te va sacando los tóxicos, pero al mismo tiempo ese líquido está en contacto a través de la membrana con la sangre del paciente, porque se va reponiendo, sacando, reponiendo. Entonces, esta diálisis a través de esos poros salen sustancias que en otra diálisis normalmente no salen. O sea, que el proceso de desinflamación es mayor, aunque la pérdida de líquidos a través de esa diálisis no es tan rápida. Por eso se llama terapia de reemplazo renal continuo y dura hasta 24 horas, 72 horas. Y depende de los días que tú programes, tú puedes programar hasta siete días continuos de diálisis en un paciente crítico que tiene desde el punto de vista hemodinámico muy inestable, donde el corazón está delicado, donde no puede recibir salida de líquidos rápido. Que es lo que más cuidamos en la diálisis, que no salga la cantidad de líquido tan rápido. ¿Por qué? Porque el corazón sufre más por la pérdida de líquido que por la falta de oxígeno. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Porque él maneja volumen. Claro. Entonces, estos son pacientes. Si tú le quitas ese líquido, entonces puede caer hasta en un fallo, ¿no? Claro que sí. Doctora, ¿cuándo nosotros podemos establecer que un paciente que comenzó a dializarse, esto es definitivo o esto es temporal? ¿Qué condición define eso? ¿Qué situación define que una persona ya en diálisis no se devuelva? Bueno, si permanece en diálisis más de seis semanas, en una insuficiencia renal aguda, un paciente que dure más de seis semanas, que en ese caso habría que hacer hasta biopsia, para ver si sufrieron tanto sus riñones que no fuimos capaces. Que no son rescatables. Que no fueron, de poder rescatar, revertir esa insuficiencia renal. Porque hay que entender que una insuficiencia renal es reversible. Después de las seis semanas, los riñones, es el tiempo que tardan los túbulos en repitilizarse, en sanarse, en volver a crear su endotelio. Eso sería un mes y medio. Eso sería un mes y medio. Y es el tiempo que toma. Que tarda en recuperarse la insuficiencia renal aguda. Y frente a un fallo renal, ¿verdad? ¿Qué tiempo tendría el médico para actuar y decidirse antes de que el riñón entre en una fase irreversible? Muy buena pregunta. Mira, mientras más temprano tú dialices, decidas dializar a un paciente, porque es que la diálisis se ha satanizado. Mientras más temprano, y dígase, si un paciente está en UCI, en un área crítica, un politraumatismo, y tuvo la creatinina normal, pero no sabemos cómo estaba tu creatinina. Pero si un paciente me llega, le sube a dos, después le sube a tres, y le llega a cuatro, lo que no podemos dejar que llegue a cuatro, inmediatamente el paciente tiene cuatro de creatinina, hay que dializarlo. Hay que dializarlo, pero eso no hay que preguntárselo a nadie. Entonces los especialistas tienen que entender que no, pues le vamos a dar chance al riñón. A bañarlo. Cuando me dicen eso, exacto. A bañarlo. Vamos a darle chance al riñón a ver si arranca. No, un paciente que se supone que estaba bien, y llega a cuatro, es urgente. Exacto. Mientras más temprano entre el nefrólogo, actuar en ese paciente crítico, más posibilidad de revertir ese daño renal. Doctora, pero ese chance al que el riñón, me perdona, Maury, se fuña, eso es lo más frecuente que hay. Así es. Así mismo. Otra cosa es la alimentación. Hay pacientes que tienen a veces varios días en coma o con la vía oral inutilizada. Sí. Y tiene tres días, por ejemplo, que no están pendientes de administrarle algún tipo de nutriente, aunque sea endovenoso. Si los riñones consumen más que el cerebro. Claro. Consumen más que el cerebro. Entonces, es una de las causas de daño renal acelerado en una unidad de cuidado intensivo. Sí. La falta de alimento. La falta de la alimentación. En el riñón. Y la alimentación puede ser tanto, como usted ha dicho, por vía enteral como por vía parenteral. Si la persona no tiene la capacidad de nutrirse. Para eso está el leví. Para eso está el leví. Para eso está la vía. La vía venosa. Venosa. ¿A qué se conoce, doctora, como urgencia en diálisis, la urgencia dialítica? ¿Qué es eso? Bueno, la urgencia dialítica es cuando suben a nivel de la sangre elementos que pueden ser muy, muy deleterios para el paciente, llevándolo a tener una mortalidad como es el potasio. El potasio es una molécula que normalmente todos la necesitamos en nuestro cuerpo para que cuando una célula trabaje, él le proporciona la estabilidad y la relajación. Permite que la célula descanse. Pero si se acumula, ese descanse puede ser permanente, llegando a parar hasta el corazón. Sí. Es uno de los músculos más potentes. Amema demasiado. Exactamente. Tranquiliza demasiado. Entonces, ¿qué pasa en el caso de...? Entonces, lo que más temor tenemos es que separe el corazón. Claro. El paciente comienza a manifestar debilidad muscular. Porque como el potasio se intercambia con la sal, con el sodio, el sodio entra a la célula para la contracción y el calcio se libera y sale el potasio. Y luego, inmediatamente, se hace un intercambio. Sale la sal para que entre el potasio a estabilizar la membrana del músculo. Si ese potasio permanece en esos 100 billones de células que tenemos, todo se paraliza. Así es. Y el paciente muere. Otro elemento, que es otra molécula importantísima, que es el fósforo. Ese puede ser una razón que lleva a una emergencia. A una diálisis urgente. Dialítica. Dialítica. También está el edema agudo de pulmón, que es el líquido que se acumula dentro del pulmón por la falta o la imposibilidad de los riñones de eliminar, porque están dañados. Entonces, es una emergencia, pero que muy pocos, si no llegan a tiempo, pueden salir. Exacto. Es una condición bastante grave. Todavía. Y el tiempo juega casi siempre en contra. Exactamente. Porque el potasio, más o menos, si tú estás en un lugar donde hay un médico que sepa manejarlo, pues te podemos ir manejando el potasio. Hasta que tú puedas tener acceso a la diálisis. Pero el edema agudo de pulmón, ¿no? Doctora, en nuestro sistema de seguridad social, la República Dominicana, ¿el paciente tiene cobertura total del tratamiento de diálisis? Sí. ¿Se podría decir que sí? Tiene cobertura. Siempre hay que pagar una diferencia. El famoso copago. El famoso copago. Pero ese copago, cualquier persona de clase media o cualquier bolsillo roto, ¿lo puede pagar? No. 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 O sea, es cara. El tratamiento, digamos, de diálisis es costoso. Es costoso. Yo digo que la cobertura primero está por debajo de lo que debe estar. Entonces, en una unidad de hemodiálisis solamente te cubren el tratamiento, pero no te cubren nada de lo que se le pueda presentar al paciente que necesite. Y es frecuente. Es frecuente que un paciente le puede bajar la presión, le puede subir, puede tener necesidad de oxígeno, puede tener un dolor, puede hacer náusea, puede vomitar, puede... Entonces, esas complicaciones no las cubre. Entonces, nada de eso que se le administra el paciente en ese momento está contemplado dentro de la hemodiálisis. Entonces, ¿qué ustedes hacen? Senasa sí. Senasa sí lo cubre todo eso. Por lo tanto, nosotros siempre abogamos que Senasa sea la única ARS del sistema. Vamos a ver qué dice la gente. Muy buenos días. Buenos días, doctora. Hola, hola. Yo tengo aquí una creatinina y dice 0.8 mega, que yo qué sé, L. Milímetro. Después dice 0.6.13. Muy bien, muchas gracias. Sí, sí. Vamos a ver qué dice la gente. Es normal. Buenas. Muy normal. Adelante, diga usted. Buenas. Adelante. Sí, buen día, saludos. Bueno, doctora, la pregunta a mí me parece mucho a la que hizo el doctor Lafontaine ahorita. Usted había establecido que lo ideal es que el paciente comience por la diálisis peritoneal y que las contraindicaciones son escasas. Pero imaginemos que por error o por una mala práctica o por cualquier otra razón le prescribieron la hemodiálisis y el paciente ya tiene un año o dos dializándose con este método. ¿Podría volver a la diálisis peritoneal? Bueno, la escucho, gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a ver, esas dos preguntas. ¿Los datos del laboratorio de la señora? Muy bien, 0.8 de creatinina. Los normales 0.6, 0.7, 0.8 hasta 1.3 en el hombre y 1.2 en la mujer. Ok, o sea, esta persona está en rango normal. Muy bien. Está muy bien. Y el caballero sí puede regresar a la diálisis peritoneal. Si puede regresar, hay que ver las razones por las cuales salió de la diálisis peritoneal porque eso tiene que evaluarse por el médico. Pero siempre puede regresar. Bueno. En ese mismo sentido, usted dijo que la diálisis peritoneal uno la puede realizar en su casa. Nosotros vivimos en un país donde el 60% de la persona vive en condiciones de pobreza, pobreza extrema. Y en esas condiciones se puede realizar la diálisis peritoneal, siendo segura. Sí, sí, porque la diálisis peritoneal depende de la higiene de cada persona y la pobreza no tiene que ver con la higiene. O sea, ser pobre no significa ser poco higiene. Exactamente. Lo que hay que educar a la gente. Usted tiene que tener un área, es la educación que valen este tipo de técnicas. Porque es que tú no le puedes negar el derecho al paciente de defender su vida. Entonces, tú puedes estar en una loma y si tú tienes interés en tener calidad de vida, tú vas a aprender, te vas a capacitar. Y la ventaja de esto es que estos pacientes no tienen que ir cada rato al médico. Reciben su entrenamiento, se le coloca su catéter, mensualmente se van visitando, se llaman, se le da seguimiento. Hay un programa por parte del Estado para el tema de los pacientes con diálisis peritoneal. Sí, hay un programa que está en algunos hospitales públicos y esa misma empresa que está en los hospitales, pues también lo hace a nivel privado, que es la, creo que se llama CIMER, la empresa CIMER. Ya. Centro Integral de Medicina Renal. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Muy buenos días. Sí, buen día. Adelante. Gracias, doctora, por ese buen programa. Tengo aquí un análisis. El primer punto arriba dice 1.83 y al final dice 0.70-1.40. Pero una pregunta, usted me puede leer cuál es el análisis que nos está ofreciendo. La creatinina. Ok, la creatinina. Dice primero el número que tiene adelante 1.83. Y después al final tiene 0.70-1.40. Exacto, esa es la referencia. Sí, de referencia. Ok, ¿qué más tiene usted ahí? Dígame. ¿Tiene algún otro laboratorio que quiera comentarnos? No, nada más es solo laboratorio. Muy bien. Bueno, esa creatinina está por encima de lo normal. Está por encima de lo normal. A ese nivel, cuando tú tienes 1.5 de creatinina, ya tú tienes pérdida de la función en más de un 50%. En más de un 50%. Con 1.5. Pero los márgenes son muy estrechos, doctora. O sea, es hasta 1.3 lo normal. En el hombre. En el hombre. Pero si tienes ya 1.5, ya está comprometida la función en más de un 50%. Un 50%. Podría ser que ese caballero tenga problemas con la hidratación, que no esté tomando suficiente líquido. Eso sí que habría que investigarlo a él. Porque hay que ver si es hipertenso, si es diabético, qué edad tiene, qué impactos ha recibido en su vida, si ha tenido algún politraumatismo, si ha estado ingresado, si ha tenido un ACV, si ha recibido medicamento porque sufra de alguna patología crónica como artritis, infecciones recurrentes, si ha tenido infecciones de orina, si tiene problemas de próstata. O sea, que todo eso me viene a la cabeza cuando yo tengo un paciente enfrente que me dice que tiene la creatinina 1.83. Hay que ver cómo está el tiroides. La tiroides. ¿En qué condición está la tiroides? Porque la tiroides es la energía de todas las células del cuerpo. Si tú tienes hipotiroidismo, tú vas a retener, sin que sea patológico, por más tiempo la creatinina dentro de tu cuerpo. Porque las células están lentas trabajando. ¿Cómo cambia la vida, doctora, Ellen Hilario, en el paciente que se dializa? Bueno, las esferas del paciente se afectan todas. La esfera sexual, la esfera laboral, la esfera inclusive la intelectual, las relaciones humanas, sus amistades. Al principio todo muy bien, pero cada quien se va alejando. Te vas quedando solo. Eso lo vemos con las personas, esposos, novias, novios, los compañeros. O sea, el paciente que sufre de insuficiencia renal crónica, que se dializa, la vida le cambia. Totalmente. Totalmente, porque una de las fases más dolorosas que yo vivo cada día es el alejamiento de las personas que comenzaron con ellos. Y ellos terminan solos. Sí. Sí. Comienzan acompañados y luego terminan solos. Ellos pasan por varias etapas. Hay una etapa de negación. Y luego viene la etapa de aceptación. Esos pacientes tardan. Y en esa etapa de negación, hasta que asumen y ven que su realidad es así, entonces pueden pasar muchas cosas fatales. Se pueden deprimir, pueden abandonar el tratamiento, pueden abandonar la diálisis. Primero pueden abandonar el tratamiento oral. Sí. Luego el tratamiento de diálisis. O sea, pueden abandonar el tratamiento de diálisis. Abandonarlo. Vamos a una pausa, doctora. Helen Hilario, hoy en Cátedra Médica. Hablamos de diálisis. Y en la ruta final nos vamos con las recomendaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!